SIDRERÍA PARRILLA EL PUERTO En pleno centro de Avilés te ofrece buen trato, buena comida y muy buena sidra. Disponemos de parrilla de jueves a domingo. Picaña, entrecote vacuno mayor, secreto duroc, cachopo, pulpo y tarta de arroz con leche son algunas de nuestras especialidades. Menú diario por 9,50 euros, menú especial de fin de semana, ofertas con sidra, mojitos, caipiriñas y amplia variedad de pinchos en barra completan nuestra abundante carta. Abrimos de martes a domingo de 11 y media a 12 de la noche. Nos puedes encontrar en Plaza de la Guitarra Número 2, reservas en el teléfono 984 297282. Sí, la verdad que yo creo que, así como te decía el día del Coyote, ¿no? ¿Qué día fue? El día de arriba de ese día que hicimos un partido muy completo. Yo creo que hoy fue uno de los partidos más incompletos, vamos a decir, por ser benévolo. No me gustó el equipo hoy, no me gustó. O sea que, como decía antes alguien, los análisis hay que hacerlos desde lo que se propone, desde lo que tú te traes desde casa y tienes que hacer. Y hoy no hemos hecho lo que tenemos que haber hecho. Pero bueno, al final, como esto es fútbol y se trata de meter, nos vamos con los tres puntos. Pero bueno, vamos a ser conscientes de que hay que mejorar más cosas si queremos aspirar a otra cosa. Por ver siempre vaso medio lleno, el turón no tiró a puerta. No, no tiró a puerta y nos hizo un partido que, es que ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar hoy. El martes ya se lo dije, el jueves se lo repetí, el viernes les volví a recalcar. Yo sabía, vi el turón, lo tenía bien visto. Conozco, bueno, entrenador de entrenar en juveniles, conozco varios futbolistas y sé el tipo de equipo que es y sé lo que nos iban a traer aquí. Y bueno, no conseguimos encontrar ese punto al partido que al final, pues oye, por ese chispazo que tuvimos ahí al final y por una acción fortuita, que es un saque de banda, que es un mal despeje porque mide más de central y se la mete en su portería, nos llevamos el partido. Pero hay que, este tipo de partidos hay que resolverlos de otra forma. ¿Con los equipos de abajo se confía más al equipo? No, no creo que sea eso. No, no, no creo que sea eso. No, porque al final, tú cuando juegas de tú a tú a alguien, al final son partidos diferentes. Equipos como cuando tú tienes que sentirte más con balón, más presencia en campo contrario. Ahí el equipo, pues bueno, le falta todavía una marcha. Pero es que hoy ya no lo llevo solo a eso, ya lo llevo a que hoy sin balón estuvimos de los peores partidos que aún así. Sí que es verdad que no nos han tirado a puerta, pero no hemos tenido esa sensación de dominio. El centro del campo lo hemos tenido perdido durante casi todos los primeros 20 minutos bien. A partir del 20-25 de la primera parte y la mayoría de la segunda, hemos estado bien. Y nosotros hemos estado con uno más y no hemos entendido el partido que tocaba. Y a mí eso es lo que no me gusta, al final no me gusta. Bueno, termina el año, 34 puntos, más cerca de la permanencia. ¿En qué punto está el equipo de un porcentaje de 100% de lo que quiere ver Lucho Valera a este estadio? Bueno, yo creo que tenemos un margen de crecimiento de la hostia. Creo que, no te voy a decir un porcentaje, pero es que hay gente que todavía no encontró esas sensaciones. O sea, en cuanto la gente empiece a trabajar a pleno rendimiento, yo creo que este equipo tiene un margen de mejora de la leche. Porque entiende que Raúl acaba de llegar, Hugo acaba de llegar, Wisi ha participado en menos de la mitad de los partidos. Guille ya va cogiendo su forma y bueno, ya se ven los partidos como lo que nos puede dar. Oscar, hay gente importante que está afuera, como Jorge, como Miguel, como Serbayón, Oscar, que hoy participo un poco, bueno, tampoco ha jugado pleno rendimiento. Mira la cantidad de nombres que te estoy dando. Cuando todo el mundo lo tengamos, que es la aspiración a la que yo tengo, que igual no lo conseguimos nunca, pero bueno, si realmente conseguimos eso, tener esa competitividad dentro del equipo, que la gente trabaje, que tal, yo creo que el margen de mejora es todavía bastante amplio. Por lo tanto, ya para terminar, las navidades muy contentos, ¿no? A este descanso para recuperar gente y además en unas condiciones que en verano poco se esperaba. Nos viene perfecto, nos viene perfecto ahora mismo para que la gente oxigene un poquitín. Somos, desde el cuerpo técnico yo reconozco que somos exigentes, estamos muy encima, manchacamos mucho, y que al final un poco de aire ahora mismo va a venir perfecto para esta semana que la gente desconecte. Y pensar ya en el Lugón es cuando volvamos, y lo que digo siempre, a competir y a intentar sacar los tres puntos. Muchas gracias, hermano. Venga, y felices fiestas a todo el mundo, bueno, a todo el estadio, familiares de futbolistas, aficionados, bueno, a la directiva nada porque ya os tengo cerca, pero bueno, felices fiestas a todos. Buenas. Sí, bueno, no jugamos todo lo bien que debiéramos de haber jugado. El rival nos trabó un poco el partido, digamos, ellos vinieron a hacer su juego, y nosotros al final, pues bueno, no hicimos todo lo bien que, o todo lo que veníamos ensayando durante la semana, y bueno, al final se consiguieron, se consiguió ganar, al final es lo que cuenta, y bueno, tres puntos, y ya está. Al final nadie se va a acordar de cómo jugamos. Claro, eso, la rula se apunta, no preguntan, ¿no? Exacto, así es. Bueno, ¿cómo te sientes en el Abel Estadion? Ya llevas cuatro partidos, ¿cómo te sientes con tus compañeros en el equipo? Bien, muy bien, ya había jugado con varios de ellos, y el resto, pues una gozada. O sea, muy buena gente, fui a llegar aquí desde el primer día, tanto la gente en la grada como los compañeros, muy bien, me acogieron muy bien, el míster me da confianza, y poco a poco, pues a seguir sumando. No estoy todavía al 100%, pero bueno, poco a poco, en breve, estaré. Te viene bien ahora el descanso, ¿no?, para ir cogiendo sensaciones, ¿no?, quizás. Sí, claro, al final, todo lo que hicieron ellos de pretemporada, yo lo estoy haciendo ahora, y me está costando un montón. Llego a entrenar cansado, marcho cansado, y claro, jugando, pues al final, pues lo noto, pero bueno, poco a poco, vamos consiguiéndolo. Interior, banda, ¿dónde juega Raúl? A ver. Pues llevo jugando un poco toda la vida donde me ponen, del medio campo para arriba, donde me pono, jugué de delantero rara vez, pero bueno, extremo, interior, donde quiera el míster, ahí intentaré cumplir o hacerlo lo mejor que sepa, o puede. Bueno, se termina el año, 34 puntos, más cerca de esos 45 que marca la permanencia, y a partir de ahí, en una segunda vuelta larga, se puede soñar. Sí, hombre, yo lo he hablado con el míster, y yo creo que es un equipo muy nuevo, y creo que poco a poco la gente va a ir engranando unos con otros, y al final yo creo que se va a hacer una mejor segunda vuelta que la primera. Entonces, bueno, a ver, iremos partido a partido, pero bueno, los números están ahí, y yo creo que va a ir a mejor, debiera ir a mejor.